Yeah, yeah, siervos del Señor Jesús, llamados a servir, llamados a predicar, a discipular, yeah, repartiendo bendición, llamados desde el vientre, you know how it is. Llegó el prototipo, el tipo que les da hipo, ando con mi equipo y todo el mundo dice el pipo, ¿de dónde salen estos tipos? No me lo explico, en un vino veintipico botan fuego por el pico, antes eran ladrones, tecato y bebés romo, ahora viajan por el mundo con el fuego de trastorno, con la biblia y no de adorno, santidad y no porno, trayendo el pan de vida, frequecito desde el horno, escribiendo más capítulos del libro de los hechos, bajé con mi corillo y a la bruja le vi un yello, marcados con el sello, pumpa, rompe cuello, pueden ofrecer millones, pero de aquí no me muevo, nacidos de nuevo, mírame estoy nuevo, porque encaje con Cristo como las piezas del ego, trajimos el nuevo vino, somos los del camino, yo no entono, pero nunca desafino. Predicar, discipular, salvación, redención, más acuare, no hablar, más pasión, más amor, adoración, decisión, más unción, aquí somos discípulos del Señor. Predicar, discipular, salvación, redención, más acuare, no hablar, más pasión, más amor, adoración, decisión, más unción, aquí somos discípulos del Señor. Somos discípulos del Señor. Ja, ¿dónde están? Los que hablan, no siguen, se quedan, que dijen, le fue mal, rumbo a quien, pidan pan, sin afán, vino el king, lo dudan, se quedan, se quitan, se quitan, no pagan, el precio a seguir. ¿Qué querés? Vos sabés, ya lo ves, es ya ve que en mi ser, quitó sed, me hizo ser lo que hay vez. Vivo más, sonrío más, amo más, siento paz, rimo más, soy capaz de dejar entre el shock otra vez, monoto no, el que grabó de drogas, ya no más, por favor, que cualquiera de esos puede hablar. Bríndame solución, arte buena canción, que rima, arte es mi don, dedicado al Señor, talentoso, pesado, posado encima, caliente discípulo, no es ridículo. En tarima tú me miras, me tiras pa' provocar mi ira, pero se te olvida que la maldad tiene patas, pero no caminas. Predicar, discipular, salvación, redención, más actuar, reno hablar, más pasión, más amor, adoración, decisión, más unción, aquí somos discípulos del Señor. Predicar, discipular, salvación, redención, más actuar, reno hablar, más pasión, más amor, adoración, decisión, más unción, aquí somos discípulos del Señor. Yeah, Rubinsky R.B.K., uh, Lara Street Prophet, yeah, uh-huh, uh-huh, sí. Ya, 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 ya. Predicarte es mi don dedicado al Señor, yeah. Sí, uh-huh, que la maldad tiene pata pero no camina.